iiii vale muerto no se si voy a poder ir a cobrar a alguien todos van a morir claro si mi compa estaría bien la verdad, más ni la conexión que lástima me voy a matar vale hay otro, estoy campeando pues si, la verdad que si y el nota con el analgésico se ha comido un cargado entero de mi ano voy a tirar a harry que no se donde puedo tirarlo si porque mis compañeros están a full mis compañeros están ahí a full de bicho y no creo que vaya a matar a nadie en casa esta vez esta nave es el nuevo logo muchas gracias chicos, me alegro que os guste me alegro un montón que os guste se puede morir gracias es un placer que te hubieses muerto la verdad porque es que vamos tira un pavlo me alegro vale muy bien vamos a tirar no puedo tirarlo porque está el pavlo del compa cargate el pavlo cargate el pavlo grandísima persona que se carga el pavlo es que te quiero más que todas las cosas en vida dios mio mas que mas que no se que el que me van a matar el que corréis no sabéis que me van a matar vosotros lo sabéis yo lo se tu lo sabes y me van a reventar lo que me dicen todo el naka pero bueno que lo vamos a hacer no se si me han matado o no pero bueno yo voy a seguir matando con el apoyo pero es que hay mucha gente me pueden morir hasta arriba hasta abajo no salen no salen asistencia la nuclear no se va a venir porque porque madre mia yo estoy jugando sin sonido yo soy lo mas yo soy lo mas no mato a nadie literalmente eh con la dex el apoyo es que mas dura de verdad en serio no ha muerto nadie increible increible no se cuanto voy la verdad voy deface no se la partida va a terminar ya le voy a coger el paquetillo a este hombre para dar por culo basicamente no me cae su munición muy rapido tío con la dex mi equipo tambien esta dando un porcento por culo pero en este momento hay que hacer datos y claro voy a tener que ir a hacer un poquito de limpieza general por allí vamos a a rushearle ya que queda poco de partida no creo que nos vaya a sacar nuclear pero bueno vamos por ello ok lol mia donde estan notas chaval se escucha horrible que se escucha horrible mia donde estan notas chaval ese hacker bueno como mola se merece una ola oye te puedes morir eh no muere nadie y creo que hay otro exacto vale madre mia como lo he visto como los he catado papus ay ostia me ha venido el cabron este tan rabio por aquí que dolor que dolor de mi corazón eh hola te mueres hay otro corre 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 hay que le hemos puesto si alguien las quiere pillar que las pille se puede morir eh gracias no veo a nadie oh cuidado ostia chaval que buena piña me ha tirado mmm no imposible tío imposible de verdad alucina que nunca pirateé mi pc3 eh pero cfu doble no se que es eso la he pirateado normal y corriente tío con juegos piratilla y tal yo no he metido hacker ni nada de eso si te refieres a eso vale eh hay que ir un poquito mas a full eh chicos si no no me saco la nuke ni muerto aquí hay uno una de esas le voy a poner aquí bueno ostia la ha pillado la ha pillado al momento ¿sabes? te voy a poner otro aquí tío la quieres coger hola vale voy a ponerte aquí el clemo me acabo de ver eh me acabo de ver lo he visto, lo he visto efectivamente bueno todo creo que me voy aquí menos mal que los clemos son gratis eh menos mal que los clemos son gratis que si no ojo al dato vale voy a esperarme aquí porque acabo de tirar al harrier no puede ser no puede ser de verdad me acabo de me acabo de matar yo mismo tío pero porque tengo ese retraso tan grande tío en serio porque porque me porque la vida me juega así hola madre mía tío es que en serio tío es que flipante eh no se si arriba hay uno hay uno si hay uno por ahí voy a ir a por el ¿vale? ah pues no está aquí pensaba que sí pero no harrier no me quites las las bajas por favor te lo suplicaría no así que los voy a contar exactamente tú eres buena tú eres buena opción crack tú eres buena opción y creo que me va a aparecer de nuevo por ahí otro pero creo que este va a ser con analgésico creo no le da vergüenza porque estoy viendo ups cuidado están tirando piñas están tirando tonterías mi compa se acaba de meter en todo el respawn enemigo me encanta eso o me disgusta ya depende como tú quieras mirarlo aquí hay uno asómate no se asoma le da vergüenza le tiro de esto corre búho corre búho corre por dios no sé dónde está la gente voy a tirarlo ahora aquí ahora sí que si no me pueden matar es que ya me mato con el de Harry este y ya flipo en colores ¿sabes? uy que te mueres que nada te has muerto cosas divinas rotinas atrás mi madre mía como cubro a mis compañeros yo flipo y va vale pues me voy no voy a sacar la nuke ni de admi lol me estás mandando pensar lol vale vamos a intentar sacarnos la nuke no creo que pase salir pero bueno a ver otro ahí hombre si salen así sí la verdad pero no nos vamos a engañar aquí hay uno hay gente muérete me acaban de matar el Harrier perdón el apoyo me acaban de matar el apoyo aquí tienen que aparecer gente ahí hay uno dos me cubro aquí hay uno vale buenísima recárgame esto búho me quedan muchas bajas todavía me quedan muchísimas bajas pero muchísimas eh no que lástima tío 43 chavales respondió eso me he explayado un poquito pero yo creo que merece la pena porque... me gustaría saber vuestras opiniones he de decirlo el búho gamer jajajaja que lol vale voy a poner esto por aquí el Claymore el chico Claymore me llaman bien en vez de búho gamer el chico Claymore muérete coño no te moría hola me has visto que sí me has visto me has visto vamos de aquí a Pekín y poco más y me saca el carne de identidad ¿sabes? corre búho que te están disparando que eres inútil vale casi me mato otra vez porque van todo el mundo a por mi tío no entiendo que le he hecho yo a la gente para que vaya todo el mundo pero... oye la conexión esta a que de debido ¿sabes? alguien me lo dice tirada de conexión tirada de cable se pela el cable lo estoy viendo en HD también yo no hay aquí ni nadie vale la conexión la conexión es padre madre mía tío no... te caigas vale voy a tirar el Harry ahí no debería haberlo tirado ahí pero es que... no sé es la única opción que he visto posible no sé ni cómo no me ha matado que te mueres te mueres crack vale vale pues vamos a tirarlo por aquí sube agállate búho me cago un toto vale pues nada con la conexión mala podemos caer en la nuque ¿sabes? no se sabe si se sabe o no se sabe ya depende vale ahora la conexión es lo que me va a costar más y es lo que me va a ver más complicado la verdad porque no mueren miren miren no mueren vale a ver ahí hay otro ejecutor me ha matado que cabrón campero 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 vale vamos a tirar ahí a ver si doy y lo doy tío te acabas de pasar por el lado y no lo has visto o que van a sacar por mi tío me estoy dando cuenta que hoy no sé que le pasa bueno bueno me estoy sacando lo que viene siendo toda la porra con el apoyo aéreo ¿sabes? eso sí no mato mucho porque la conexión es una mierda ahora no lo podemos engañar y la conexión es una mierda no mato y muerete ya ¿no? perfecto me hago otra vez 37-3 fácil fácil eficaz rápido para toda la familia esto es así esto es Call of Duty Modern Warfare 2 jajaja uh waterland bueno buen mapa tan 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 vale me cargo a ese creo que hay otro no me tengo que mover porque hay francotiradores uy miran coge mi Claymore la verdad están todos allí tío en serio voy a intentar darle la vuelta tío voy a intentar darle la vuelta porque hay mucha gente por aquí lo que pasa es que este tío me va a estar esperando me equivoco bueno más o menos vale me voy de aquí ya demasiados amiguitos acabo de hacer demasiados amiguitos acabo de hacer yo ahí son teco matar a uno estaría bien matar a uno tío no pido mucho ¿no? son te son te estás ahí tío venga ya son te puñeta no quiero no quiero meterme dentro porque me van a pegar un RPG o algo no sé dónde están tío vamos a ver así matan a ese hombre ay dios no quiero asomarme tío es que de verdad es que si me asomo voy a morir lo tengo clarísimo acaba de pasar uno por ahí tío me cago en la puta bueno me la voy a jugar venga muchas gracias por cierto esta persona que se ha suscrito tío o me ha seguido en Twitch y no muere what? vale vale me mataré con los harrys? no creo ¿no? vamos que me llego a matar con los harrys ya y ya pagámonos vale solamente tengo que esperar ¿eh? que maten esto es así esto es fácil, esto es sencillo esto se puede conseguir queda bastante partida, quedan 5 minutos tengo apoyo, venga vámonos ya vámonos con el apoyo esto se viene la nuque se viene la nuque por favor que cosas que cosas tiene la vida que cosas tiene la vida muévete ya por favor hay gente ahí me van a aparecer allí tengo que estar controlando el punto vale ¿dónde están? allí no pero vete para allá vale otro ahí vale nuclear seis mil no voy a matar a nadie más vale ahí la tenéis chicos ahí tenéis otro otro más ahí estamos jajaja nuclear chicos nuclear para finalizar este directo 34 1 finaliza la partida como siempre chavales muchas gracias por estar aquí